Así es Isma, el amigo especial de Andrea Janeiro, con el que está en Malta. La hija de Belén Esteban y Jesús Janeiro se encuentra en Malta, sin su madre, y con su amigo especial, Ismael. ¿Es el joven su novio? Os sacamos de dudas. Andrea Janeiro está disfrutando de unos días de vacaciones en Malta donde se encuentra sin su madre, tan solo acompañada por un amigo muy especial, Ismael, muy integrado en la familia por la amistad con Andrea desde hace tiempo. De hecho viajó con Andrea, Belén y su pareja Miguel el año pasado al Caribe. Los dos jóvenes han ido a Malta para perfeccionar el inglés, ya que la ciudad es conocida por ofrecer muchos cursos para jóvenes de este idioma aunque también son muy sonadas las fiestas nocturnas. Mientras algunos medios le han adjudicado ya la etiqueta de novio Belén Esteban asegura que solo son amigos y damos fe de ello. Este miércoles una revista ha publicado unas imágenes en las que se ve a Andrea Erisma en actitud cariñosa y cómplice, paseando, yendo a comprar el pan y disfrutando de un día de piscina. Sin embargo, según ha podido saber gritos no son novios, sino que son casi como hermanos. Así es como se definen ellos mismos en las redes sociales, donde podemos verles compartiendo muchos momentos juntos como un día de piscina en la casa de Belén, en reuniones con amigos o grabándose vídeos para pasar el tiempo. Vamos, lo que hacen los jóvenes de estas edades. Los dos se intercambian mensajes cariñosos en las redes como el que le escribió el joven en marzo de 2016, Andrea, gracias por aparecer en mi vida o los te quiero que él le escribe y ella le responde con lo mismo con un te como. El día del 18 cumpleaños de la hija de Belén, él le escribió estas cariñosas palabras, Felices 18, princesa. Sin embargo, entre Andrea y Erisma no hay nada más que una simple y bonita amistad ya que como ha podido saber gritos, el joven tiene otros gustos. Andrea y Erisma son como chavalita y sema, salvando las diferencias. Erisma tiene entre su círculo de amigos a muchos otros rostros conocidos como Oriana Marzolio el bloguero Alessi Baja y otras chicas conocidas por su paso en Mujeres y Hombres y viceversa. También podemos verle en fotos con Electra Lamborghini. En este programa de Mediaset, Erisma llegó a aparecer en una ocasión, como amigo de una de las concursantes y Nagore le llegó a increpar que porque no se había traído a Andreita. Mientras a Andrea le salen novios postizos, la hija de Belén está aprovechando al máximo el verano y sus días en España ya que en septiembre pondrá rumbo a Reino Unido donde comenzará a estudiar una carrera en Birmingham para ser locutora de radio, algo que le apasiona. Además, se va afuera de España para estar alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, los gastos correrán a cargo de Belén ya que Jesulín se ha negado y puede hacerlo ya que los propios abogados le han dicho que es optativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!